¡Muy buenas a todos amantes del marisco! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este fantástico enfrentamiento en el que vamos a utilizar la costa del vampiro Como podéis observar, fijaos que imaginación que tiene esta gente Mirad aquí los marineros ahí en la borda y tal Nos enfrentamos utilizando la costa del vampiro contra los condes vampiro La cosa va de vampiro De vampiro, vampiro y tiro porque me toca Bueno, vamos a mostraros el ejército aquí potente que nos hemos sacado Esta vez hemos optado por no meter proyectil Bueno, estos tíos disparan de lejos, pero a su especialidad realmente no es el proyectil Tenemos una, dos y tres unidades en el frente de peña marinero pirata zombies Que son estas unidades tan cutres Son como si fueran zombies, pero bueno, lo hacen un poquito mejor Pero vamos, que son para lo que son Cuestan 300 de oro, la verdad que para lo que hacen igual es demasiado Por eso no me he puesto muchas Pero bueno, es una unidad que al final devuelve algo de daño Entonces tampoco se puede pedir mucho más Bueno, tenemos aquí la guardia de las profundidades Como podéis observar con esa doble hacha que traen Acorazados, son eficaces contra infantería Como no, acuáticos Y bueno, tienen furia asesina Unidades Pues de, digamos, la élite Cuerpo a cuerpo de esta gente Tienen aquí esta regeneración El problema de estas unidades es que van muy pocos O sea, son muy pocos números Y si al menos tuvieran un poco más, un pelotón un poco más de unidades Pues se notarían mejor en batalla Pero bueno, se supone que la costa del vampiro también están un poco orientadas A unidades monstruosas, unidades de artillería Entonces es normal que cuerpo a cuerpo al final flaqueen un poco Luego hemos metido una, dos y tres unidades de zombies Pero esta vez con alabardas Estos ya los hacen un poco mejor De hecho también cuestan un poco más 400 o así Una unidad con alabarda que al final devuelven daño Y si hay algunas unidades de caballería Sobre todo caballerías ligeras y demás Lo hacen bastante bien Luego son zombies Entran dentro de un precio relativamente económico Y lo hacen... Bueno, no sabes decirte si lo hacen mejor que los lanceros del imperio Y al final que los precios son los mismos Pero bueno No sabré decirte Anda la cosa ahí Lo bueno que son zombies, ¿no? Y no se desmoralizan a lo mejor Es por eso la diferencia Luego tenemos también guardia de las profundidades Pero estos tíos llevan alabardas Los hemos metido pues pensando que hubiera alguna entidad grande Algún dragón Alguna especie de caballería potente Ahora veremos a ver que les ha sacado el rival Luego hemos metido para romper infantería Dos unidades Que está cada una en un flanco De las moles estas feas Moles animadas Se llaman Fijaos como... No sé Parece que han venido aquí un poco Las criaturas del caos deformes Al final son unidades como los engendros del caos Que meten buenas hostias con esas pinzas Y bueno Parece que están poseídos también como una especie de pulpo Perforan corazas Son eficaces también para barrer infantería Lo malo que estas unidades de armadura van mal Entonces cuerpo a cuerpo reciben bastante daño Pero ojo porque el daño que hacen también Pues es muy bueno Entonces es un poco compensar Cuesta el 750 de oro Y bueno Si las usas más o menos bien Las puedes sacar partido Pero como las tienen proyectido Hay algo así que duela He contado pues eso Como vamos contra conde vampiro He dicho A lo mejor aquí lo hacen bien Ahora veremos que tal lo hacen Le hemos metido aquí a la gordita de la ópera Como podéis observar La ciliostra Que fea que es Vale Fantasmas del pasado Convoca unidad de caballería De Bretonio Fantasmales Habitantes de las profundidades Que convoca a Prometeos Putrefactos Y el aliento de la marina La llamada marina Que aparte de hacer un daño Un daño así que lágrima Pues también quita velocidad Y bueno Siempre se le puede sacar algún partidillo A ver que tal lo hace la tía Y luego esta tía También su cuerpo a cuerpo Es de daño mágico O sea es que no lo hace nada mal Los leviatanes Los bicharracos estos grandes Que os hemos dicho Pues la unidad gigante Que tienen ellos Son muy acorazados Estos sí Fijaos 150 de armadura El liderazgo no está nada mal Porque también Para lo que estamos acostumbrados De estos tipos de facciones Está muy bien Fuerza del arma No está mal Son eficaces contra infantería Y el proyectil que tienen También es proyectil de penetración Se ve que estos Piratillas Pues mira Ahí va Nuestro buque Nuestro buque Hostia Como me está mirando Vale Muy bien Pues nada Con esto digamos Que tendríamos mi ejército ¿Vale? No No sé Es bastante sencillo Ah perdón Tenemos aquí en retaguard Desplegadas dos unidades De más De más Sí Bastines Perros Sarnosos Lo que sea Como lo llamen Lo único Que estos los tenemos Con dos puntitos De rango de experiencia Para también mejorar Como podéis ver aquí El pitorrito ese verde Le mejoramos un poquito El liderazgo Un poco el cuerpo Que haga en la defensa ¿Por qué? Porque los condes También tienden a meter Bastines Y igual Conseguimos pescar Alguno por ahí Vale Hablando de mastines Efectivamente Aquí tienes A los conde vampiro Que tienen una unidad De lobos espectrales ¿Vale? Al final son la misma unidad Porque las cambian el nombre Y ya somos más guays Pues bueno Intentaremos luego cazarla Aquí tiene otro Los tenía ocultos Lo que pasa es que luego se mueve Y Como que los he podido ver ¿No? Ha metido aquí la unidad De élite De la caballería sangrienta Estos tíos Son increíblemente potentes Si los consiguen curar Y tal Es brutal O sea Esta unidad Es para temerla Mirad ahí Las venas de la cabeza De este tío Madre mía Increíble Eficaces contra grande Y bueno Unidad 1700 de oro Si no recuerdo mal Es carísima Tenemos aquí Dos unidades De murciélagos Para comer Carroña Zombie Una Dos Tres Cuatro Cinco unidades De zombies También para hacer Pantalla y molestar Que Claro Pensad que nosotros Pues vamos a tener Seguramente Cuando te enfrentas Con estas facciones Van a tener proyectil y demás Y dice Bueno Vamos a ponernos aquí Un escudillo de carne Como podemos ver Aquí en la segunda línea Tenemos guardia de los túmulos A ver Una Dos Y tres unidades Guardia de los túmulos Con escudo Obviamente Y en medio Y en medio Ha metido A Volkestein Fijaos A pata Para que no Le disparen al dragón Unos posibles cañones Y demás Mira que me lo lía Por eso he contado Con unidades De 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 cuerpo a cuerpo Tormenta de la noche Para tirar el vórtice Resurgir de los no muertos Mejorar liderazgos y demás El pollo no volador Me encanta a mi también Y por aquí veo que lo usan De ansia Para mejorar también Regeneraciones Más regeneraciones Y ya estaría Vale Como es general hechicero Pues ya está Vemos que por aquí Ha metido un rey tumulario Montado En caballito Esquelético Y le ha mejorado Con el Starbucks Este El aliento Vale Hace como un daño por fuego Luego tenemos el carro Este Este carro no es un carro De potenciaciones Es un carro De meter cargas Un carro de cargas Lo único que Pues solo va uno Es como Bastante duro Cuesta mucho de matar Pero al final Es un carro A ver que tal se le da Porque este hace daño mágico Está muy bien Y bueno Poder de penetración Atropellar Tiene buena armadura No está nada mal Y pues sí Eficaz contra infantería La verdad que Este carro Yo no suelo usarlo Pero me mola Bueno Las próximas batallas Que use con condas Lo meteré A ver que tal Luego tenemos aquí Otro carro más Ahí al fondo Así que tenía dos Y este Que es el carro Necromante A ver Ah no Que es un hechicero Montán carro Anda cojones Yo me pensaba Que era un carro De estos potenciaciones Me cago en la puta Si lo llevas a ver Lo reviento Vara prohibida Para mejorar Los vientos de la magia Con poca unidad De zombies Para defenderse Tiene aquí Las curaciones Trae aquí La muerte en vida Generación en zona Regeneración en zona Piedra limpia Y vigor mortis Que mejora el cuerpo a cuerpo Bueno está bien Es un carro realmente Pero con el hechicero encima Y algún hechicillo más Yo he pensado Lo único que Te jode la movilidad Bueno vamos a ver Que tal lo hacen Por aquí empezamos A movilizarnos ya Empezamos a leer Uno al otro Que se ha traído Aquí el rival Y decidimos Pues ir para adelante Y no vamos a disparar Por lo que podemos ver El mapa parece que Ya de primera Me beneficia un poco Porque hay una ligera cuesta A ver si Conseguimos luchar Así Fijaos como Los bicharracos Estos Mediatanes Ganan en velocidad Y ahora tendré que bajarles Porque si no Vamos a llegar muy pronto Así que es verdad Que en un principio Me interesaba llegar pronto Para empezar a abrir fuego Porque el rango de proyectil nuestro Pues no sé Llega aproximadamente por aquí Estamos disparando Pero bueno A zombies Vale Nos empezamos a avanzar Aquí veo la unidad de perros Que trataba de rodear Estos moles animadas También Los he metido Poca velocidad Porque es que Corren mucho Y se me adelantan demasiado Y estos tíos Tienen que llegar luego Al apoyo realmente Vemos que Bueno En principio La barra de poder Me sale en contra Aunque tenemos Más o menos Los mismos números Con los perros Damos la orden De calmernos Estos Y empieza aquí La fiesta Lo podemos observar Empieza aquí El cuerpo a cuerpo Vamos a ponerlo lento Y os explicamos Vale Gracias a que Por este lado Hemos metido bastante potencia Vamos a romper el frente Metiendo al Leviathan O los zombies Para cuerpo a cuerpo Y la guardia De las profundidades Igual Estos combates Si rompemos aquí rápido Enseguida podremos llegar Al centro Que vamos a luchar Con los guardias De los túmulos Que es con quien realmente Nos interesa Aquí ha mandado Guardia de los túmulos A ayudar Porque está el señor De los vampiros Está nuestra hechicera Y la guardia De las profundidades Con la barra Que lo van a pasar mal Con esa guardia De los túmulos Nos tira también El aliento Este que traía El rey tumulario Que nos hace daño Por fuego No va a estar mal Menos mal que hemos sacado A la tía Pero ahora llegan Pero ahora llegan las moles Que van a hacerle estragos A las unidades De la guardia De los túmulos Aquí como podéis ver El leviatán Aquí está ahora mismo Ocupado con esta unidad De zombies Pero bueno Ya irá a buscar generales O unidades así Que verdaderamente Lo merezcan Moles animadas Que aquí han entrado También A los Reyes tumularios Estos A la guardia De los túmulos Y lo van a pasar Bastante mal Con cargas así Laterales Y bueno Por aquí también se va al frente Este franco lo tiene Yo ganado Veo aquí la caballería Y demás Veía mucha chicha Está buscando los flancos Con los carros Para meter cargas Hacia los lados Así que bueno Vamos a reforzar Con unidades Aunque sean alabar De los zombies Pero para intentar Esto mejorarlo Vamos a dar a play Aquí le metemos Buenita caña A esto Empezamos con las invocaciones Como loco Nuestro rival igual Saca el pollo Yo la invocación No sé por qué Luego no la tira Ahora le mete aquí El pollo Un hostión Que te cagas A mi hechicera Pero bueno Conseguimos tirar Unos bretonianos Al menos Así que vamos A la carga con ellos ¡Bretonia! Buena carga aquí Al pollo Y todas las unidades Que tal Somos invocaciones Así que me da igual Quedarme ahí Y volvemos a tirar También unos prometedos Putrefactos Hay que salvar el hechicera Que se había metido Un poco en apuros Y a meter aquí caña También Contra toda la barbaridad Esta que hay aquí Este flanco Obviamente Ya lo tenemos ganado Así que ahora mismo Vamos para allá Como podéis observar Los perros Se han merendado A sus perros Y nos hemos quedado Un telito de vida Yo creo que se han cagado Y del miedo Han muerto Vamos hacia el otro flanco Que hay más perros Que comerse Leviatán es aquí Terminando de romper el flanco Unidades titubeantes Tambores animados De seguida titubean Se dejó de líder Algo Y eso puede resultar Muy malo para mí Porque pues eso Se me van a desvanecer Leviatanes Que venden aquí Una buena carga A las unidades Del señor De los vampiros Con casting Aquí conseguimos Trabar un poco A esta unidad De caballeros sangrientos Que venían a hacer daño En la retaguardia Esta Vendemos aquí A los perros Porque ahí habían murciélagos Había Pues eso La caballería sangrienta Que aunque tengan armadura Pero bueno Al final Entre todos hacemos daño Que si esta unidad La dejamos sola Se desvanece Y se va Retira a los caballeros sangrientos Le hemos hecho bastante daño Por suerte Aquí el frente Está un poco complejo Caga otro pollo De estos De invocación Los bretonianos desaparecen Mantenemos Nuestros reviatanes Bastante bien de salud Nuestra hechicera Igual Que no me importa Y nada Seguimos aquí rodeando Hay guardias De las profundidades Así que sin problema Nosotros nos sacamos Otra unidad De prometed putefactos Y ahora metemos Buena carga por detrás Para también tratar De hacer daño Porque nuestras unidades Es lo que te digo En cuanto se ven Ya muy así Agobiadas Se desmoralizan Así que necesitamos Darle un poco de espacio A nuestra hechicera Mientras el resto de unidades Pues Están haciendo El trabajo sucio Ella invoca Y demás Y poco más Aquí parece que van a aparecer Zombies Mira el pollo Dios Ha partido la cara Como ya El carro se la lleva Evitando el golpe Del backhull Bueno no está mal Aquí se van a hacer daño ¿Qué pasa? Que este carro Hace daño mágico Entonces me va a hacer Como podéis observar Un daño increíble Tengo que evitar esto Porque No me puede destrozar Unidades de caballeros sangrientos Unidades de caballeros sangrientos Que conseguimos aquí Trabar un poco con los perros Los perros no pueden mucho más Pero llegan las alabardas Y el rival lo ve Y se retira Muy bien jugado Por parte del rival Aunque aún así También le hemos podido hacer daño Tiramos aquí La bola esta Para quitar velocidad Le quitamos velocidad Lo volvemos a conseguir trabar Pero él sigue haciendo clics Y al final Se escapan Estas unidades De Amores animadas Aquí tiene atrapadas Esta guardia de los túmulos Fijaos como si están ellos solos No son suficientemente potentes Ni como para reventar esta unidad Y eso que Sería su Especialidad Pero bueno No sé Tendrán que revisar eso O no lo entiendo No hay potenciaciones Así que Bueno aquí tenemos la hechicera Sufriendo con el puto carro No damos cuenta ya Viene aquí el leviatán A poner orden En plan largo de aquí Hechicera parece que Vuelve a recuperar un poco Su estado normal La barra de poder Sigue equilibrada Fijaos como el número de tropas Enemigas ahora mismo Es inferior ya al mío Y eso que hemos empezado al revés Pero bueno Yo también me empiezo a desvanecer Y al final vamos a acabar todos Más o menos por igual Llega esta unidad Casi entera De guardia de los túmulos Problema para mí Porque esto sí que va a reventar Tombis ahora muy bien Mandamos el leviatán Que meta aquí un poco de cuerpo Una ola de estas más Para también bajar estas unidades Aún así se mantienen bastante enteras Poco a poco iremos haciendo daño Aquí el rey tubulario Metiéndonos bastantes problemas Se ha metido aquí en la concha Nada Ahora buscando la perla Como podéis observar Al final yo ya me desvanezco Y aunque hemos dejado bastante bien tocadas Esta guardia de los túmulos Pues nada Con bastantes problemas La verdad Ya caen Ya solo me quedan tres entidades Dos entidades Y así va este tema Fíjate Ya está Me han ganado ¿Cómo han ganado? Si hemos estado uno para uno Todo el combate Desde que hemos empezado la partida No tiene sentido Pero bueno Carga por aquí Por detrás De la Caballería sangrienta Miledia Tan Daño Pero al final Nosotros tenemos muchísimo cuerpo Y mucha armadura Parece que estamos Haciéndolo bastante bien La barra de poder Se empieza a ir un poco en contra Se empieza aquí la cosa Un poco a joder Hola que te canto A ver si podemos ver Es que fijaos como Los rojos están aquí Las invocaciones también Ya solo me queda La guardia de las profundidades Esta que apenas si son Aquí me meto entre el carro Están aquí metidos En toda la melee Por aquí se mete la hechicera El rey tubulario Que la persigue Yo intento ganar también Un poco de espacio Porque esta tía La pueden reventar Y si me la reventan Ya sabéis lo que pasa Con estas unidades vampíricas Ellos también tienen problemas De desvanecimiento Metemos aquí más Leviatán Es putrefacto Cargas ahora con todos Contra Von Kasten Madre mía Se da cuenta Vuelve Dios Que carga Aquí lo hemos dejado Muy titubeante Muy dolorido Llega al rey tubulario A defender a su señor Con el carry y demás Yo intento darle De nuevo ¿Veis? Con el Leviatán Lo tenemos muy 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 perjudicado A nuestro Al señor Enemigo Y le reventamos ¿Qué coño que la ha cogido? Que se lo come Que se lo come Se lo come Se lo come Que bueno Se ha comido El señor de los vampiros Loco Dentro del Leviatán Lo tenemos Impresionante Eso no me lo esperaba Pensaba que lo dejaba Descuartizado Bueno Esta tía Ha prometido Una ópera A ese Leviatán De momento Titubeante Algunas unidades De los hondes Pero claro Están los carros Está el negromante El hechicero Está el rey tubulario Todavía Estas unidades Todavía Nos pueden hacer Bastante daño Aquí La pillamos Ahora Contra el rey tubulario Va en caballo Está intentando escaparse Como tiene zombies Lo va a intentar Lo seguimos dando Bastante fuerte Empieza aquí un poco A desvanecerse también Parece que el liderazgo Ahora al irse Se recupere Ya no se desvanece Fua Por los pelos Por los pelos Perseguimos al carro El carro se va Así que pues nada Visto el panorama Llega ahora aquí Una carga de la cabería sangrienta La batalla empieza A ponerse un poco tensa Fijaos como si se mantienen Un poco lejos Cuidado que tal Leviatán con su proyectil También le hace bastante daño Así que ya no sé Si le hago más daño Así o no Aquí vemos la guardia De los túmulos Tiramos la ola Para salvar a nuestra hechicera Mandamos el otro Leviatán Además de lo mismo Vamos Este señor ya no sabe ¿Qué hago? ¿Lo llevo? ¿No lo llevo? ¿Lo llevo? ¿No lo llevo? Al final parece que va a meter Una carga Porque se me queda un poco lejos Mi hechicera Cagada por mi parte Pero es que era muy difícil Porque estas entidades Hacen cargas y se van Entonces saque de aquí sola Se aprovecha Y parece que se va a mejor vida A última hora Parece que la consigo salvar Llegan los Leviatanes Madre mía ¿Cómo está esto? Ahora se pone aquí A luchar contra la guardia De los túmulos Que se están desvaneciendo también Toma Carga Madre mía Y ha muerto Ha muerto una entidad Que ya estaba muerta Vale Nos quedamos solos Con los Leviatanes Cuidado con la moral Cuidado con la moral Está aquí Pegándole fuerte A la caballería sangrienta Que está resistiendo muy bien Aquí se consiguen ir Muy jodidos Vuelve el otro Leviatán Uno está más jodido que el otro Cuidado que este está desvaneciéndose Esto puede ser malo Estos también se desvanecen al rival Recupera la moral Acercar el otro Leviatán Llega una carga De caballería sangrienta De nuevo Fijaos como hasta el final Están aguantando El rey tumulario Que está ahora sí Recibiéndola de su vida Toma Se lo ha ventilado Se lo ha ventilado Y este no se lo ha comido Yo digo Este se come hasta el caballo ahora Vale Por aquí ahora intentamos Reventar ya este maldito carro Los caballeros sangrientos Están muy mal Metemos aquí Una carga contra ellos A ver si ya es el fin De esta unidad Madre mía Como están aguantándole Ahora sí Ya podemos decir Que los caballeros sangrientos Los tenemos ya Le queda una unidad Le queda una unidad Ya está Se ha desvanecido Perfecto Leviatán titubeante No puedo separar A los primos Metemos aquí Una carga Al carruaje negro Vamos a darle al play Fijaos como la barra de poder Todavía está equilibrada Nos quedan Dos tropas a mí Y 40 a ellos Pero bueno Aquí ¿Qué son? Ah, no son zombies Son guardia de los túmulos Bueno, se están desvaneciendo también Carga aquí contra el carro Dejo un poco más atrás A este Leviatán Que es el que peor Lo está pasando Así que bueno Vamos aquí a darle rápido Metiendo hostias Cargas el carro Hostias, cargas Fijaos que el carro hace daño Hace daño Están los Leviatanes Ahí El tío como defiende Venga Vamos, vamos, vamos Aquí Le hemos metido nosotros Ya un buen hostión Cuidado con este Leviatán Ahora mete el segundo Ya por fin Con los dos Conseguimos demoralizar Al ejército enemigo Madre mía Una batalla Que se nos ha alargado La hostia ¿Cómo han aguantado? Fijaos los Leviatanes Son los auténticos héroes 20.000 prácticamente De daño infligido 151 víctimas Este 17.400 No está mal Las unidades De moles animadas Las que han estado Acompañadas Con más infantería Sí que lo han hecho mejor Pero esta que Es seguramente La que ha estado sola Pues al final Bueno Se ha hecho alguna baja De daño Pero No ha conseguido Subjetivo Los perros Bueno Se han comido Otros perros Y al final Han ayudado Contra la caballería Sangrienta Que unidad más Uff Que pesadilla De unidad Luego tenemos aquí Los Alabarderos Estos de la guardia De las profundidades No está nada mal 110 bajas Y 10.000 le daño Está muy bien Los de cuerpo a cuerpo También Y Fijaos como Los zombies con Alabarda Bueno Al final No lo han hecho nada mal Y los de cuerpo a cuerpo Vale sí Pero estos son zombies Ellos Que también son zombies Han matado Sus primos zombies Tienen mejor arma Y Pues eso Que han podido Contra ellos La hechicera Invocaciones Todo el rato Y bueno Luego ya cuerpo a cuerpo Tampoco le he hecho nada mal Aguanta bastante Esta señora Carros Fijaos como Este sí Que ha aguantado Ahí hasta el final Me ha hecho sudar un poco Pero este Lo hemos controlado Desde el principio Y bueno Ahí se le ha quedado Sus perros Quitando estos Que se habían comido Unos cuantos Unidades mías El resto No han hecho nada Los murciélagos No han hecho prácticamente Nada en esta batalla No ha podido Su objetivo Era un proyectil Que nunca lo ha habido Caballeros sangrientos Madre mía Que decir de ellos 123 bajas 12.700 puntos de vida Y si lo hubiera tirado curaciones Menuda la que se hubiera liado Guardia de los túmulos Fijaos también Una unidad Que ha aguantado Prácticamente hasta el final Muy buenas bajas Zombies y zombies Y zombies Rey tubulario Increíble 9.000 puntos de daño Madre mía Ha pagado Lo ha hecho mejor Que el mismo Con castake Que se lo ha comido El de viatán Ya en el mar Aparecerá Con el cangrejo Y ya está Y aquí el negromante Con el carro Que tampoco lo he hecho mal La verdad Lo he hecho muy bien Lo he hecho muy bien Así que bueno Muy buena batalla De mi rival Les felicito Vamos Por supuesto Porque No Ha sido En plan Madre mía Que de aquí nos salimos Y nada Ejercitos Un poco más numerosos El de Los condes Pero por los zombies Así que más o menos Podemos decir Que ha estado bastante parejo Los leviatanes La unidad de oro De esta batalla Pues nada Espero que os haya gustado Y hasta pronto